La vieja casa de abandonados. Seis amigos, seis amigos encontraron una casa vieja, una casa vieja en el monte. Entraron a la casa y fueron golpeados por personas malas, personas malas. Lograron salir, pudieron salir cinco jóvenes, pero Pablo no. No pudo, no pudo. Desapareció la casa, las fotografías y Pablo.